Tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogodan Baila, me, ay, 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 ay Baila me Gogodan, brinca como Tarsan Me encaramo' arriba de ti, te como como un flan La bola se me un plan, claro que se me un plan No te estás amateando como que son un pibuán Tómala donde Juan